Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT mañanero. Jordels al poder, mar de lavanda o criptas eclípticas. Cada vez que seleccionas un aumento obtienes oro, ¿cómo? Pues casi que este, ¿no? Jordels al poder. No me convence ninguno, el de mar de lavanda no me gusta nada. Mayoría, digo yo, ¿no? Toca Jordels al poder. Creía que este era el de la espátula. Pues Jordels al poder, vamos. Irelia, pues Irelia. Nuestra partida TFT, ¿dónde disfrutamos de un buen café? ¡Ya se me olvida! Es que esto es muy largo, el comienzo. Vale, me apetece jugar... ¿Qué me apetece jugar? La verdad que cañones, artilleros. Estoy con los cañoneros, que no puede ser. Artilleros, a ver si aparecen. Vale, un espadón. Que resista, Joni, a di que sí. Me da igual, tengo a Twisted Fate. Esto significa objetos de Pandora. De momento basura, la verdad. Buscamos Maokai, Viego y Tristanita. Si es que quiero jugar esto. Pero ahora la verdad que tengo Taliyah. Otra opción, o bueno. Echo. Me están dando aquí un Piltover rarísimo. Bueno, no, tú no. Mira, Tristana. Aunque me están dando contendientes todo el rato. Uf, Echo no. A ver, artilleros me interesa. Pero es que al final me están dando combatientes que es... Contendiente, perdón. Que es jugar Kalista. Hombre, si subo a Irelia o a... O a Samira creo que lo tenemos claro. Objetos de Pandora, ni me lo pienso. Uf. Y me han dado una Lissandra. Que desde luego... Se va al pocito. Vale, contendientes. A ver, necesito hacer una Guinso. Voy a echar el Lobby un vistazo. Vacío. Con tendientes Surima. Algo raro. Porque le salen corazoncitos. Ah. Certeros. Pícaros. Demacia. No me gustaría enfrentarme al Demacia. Noxus. Y Surima. Bueno, a ver. Diría que la gano. Pues hay que decidir qué juego. Desde luego si juego artilleros esta señora entra. Tú desde luego... No. Bueno, está ganada. Venga, empezamos bien. De una manera u otra con contendientes. Tengo que hacer Guinso. Así que de momento bien. Podría hacer ya un Verdugo de Gigantes. O incluso una Static para contendientes para Kalista. Pero... Me están dando contendientes. Me están dando contendientes. Prefiero Warwick, ¿verdad? Contendientes. ¿Verdad? Este me da miedo. Es que también los tiene. Pues va a ser Kalista. Podría haber subido de nivel y meter a esta señorita. Ah, mala suerte. A ver. Tristan ahora mismo tiene cero de daño. Es lo único malo. Y este señor tiene Demacia. Tiene una Poppy 2 con un ítem mítico de estos. Y Kayle. Olvídate. Bastante si mato a Garen. Perfecto. Por lo menos menos daño. Se agradece. De aquí absolutamente nada. Así que entra esta señorita. Disfruta de tu espadón. Hay que hacer aquí un Verdugo. Y... Contendientes tengo que jugar Yasuo. Así que tengo que utilizar algo muy parecido a Yasuo. Zed podría ser. Pero de momento no. Que pierdo la economía. Prefiero ahora mismo oro, oro, oro. Sí, tenemos que jugar todos los contendientes. Pedazo de Darius como tienes... Ah, tres no son multitud. Entiendo. Digo, ¿cómo tiene ya un pedazo de Darius al tres? Pues perdida, ni de coña. Reviento yo un Darius. Madre mía. La dunqueada extrema, ¿eh? Hachazo, hachazo y hachazo. Y se ha quedado, mira, Led. Más ancho que nada. No me preocupa. Estoy pensando a quién puedo hacer... Placeholder de los ítems de Yasuo. A ver, metería Zed... Por tener Jonia. No sé, no sé. Vale, arco curvo si puede ser. Oh, bueno, está Kalista. Vamos a por Kalista ya. Si me la dejan, claro. Nadie quiere un critiquillo. No. Para el bolsillo. Se ha arrepentido, ¿eh? Venía por Kalista. Ven. Este señor. Ah, pues no le interesaba de mucho. Está jugando vacío. A ver, para Kai'Sa. Entiendo. Un guanteleté enjollado. Puede ser. Por Piltover. Pues por Piltover que te vas. Vendido. No tengo más que una vida que dar por Jonia. Debo aprovecharla. Vale, Verduguito y esta lágrima me la podría quedar. La podría guardar. Necesito algo de las Islas de las Sombras, ¿no? Si me aparece un Maokai, lo incluyo. Renek puede ser placeholder de Yasuo. Puede ser. Ahora mismo necesito Frontlane. Para que Kalista haga su trabajo. Y Kalista una estrella. Venga, petale. Por Dios. Nos hemos quitado el Tancazo Supremo, por lo menos. No está mal. Pero es que no tengo Frontlane. Y es que no la voy a tener. Bueno, aparte de Shen. Pero claro, hasta que aparezca Shen y Yasuo nos podemos aburrir un poquito. Solo un poquito. Tú eras coloso. No hay ningún coloso. Es que tengo cuatro contendientes. Por cierto, el Verdugo. Estaba pensando meter Viego. Pero Viego es daño mágico. O sea que ítems de Yasuo como Sanguinaria. Sanguinaria, Filo Infinito y Resolución Titánica. No le hacen ningún bien. Así que no. Preferiría Maokai. Y esto pues tiene que ser una Static. Vacío. A ver, tiene muchas cosas al 1. Casi todo. Pero es nivel 5. Yo no. Irelia mira que lo intenta. Pero no tanquea nada. Para mi gusto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Clava, clava, clava. ¿Petó? Oh, qué pena. Bueno, no ha zapado mucho daño. Está guay. Ahora ya aguantamos Crux. Y ya subimos de nivel en la próxima. Pues tiene que ir apareciendo algo divertido. Mira. Maokai, bastión. Ah, pero tú eres coloso. Me has engañado un poquito. Pero bueno, va a entrar Maokai. Así tenemos Isla de la Sombra. Pues Renek de momento lo voy a vender. Así ya estamos a 50 de oro. Aunque me den oro. Me da igual. Eh, lagrimita, por cierto. Tiene que ser una Static. Que les vaya bajando bien la vida. Tú bienvenido. Tú me puedes valer. También. Un reforjador. Sudo de nivel ya. ¡Gané! Pero con este señor todavía no ganó Jonia. Pero es coloso junto con Warwick. Bueno. Vamos a saco. Oh, sí. A mí es Ascalista. Es que Islas de la Sombra me daba un escudo. Del 40% de vida y 5% de poder. Mientras que Seth, coloso. Voy a poner esto así. Y esa. Eh, Static. Vale. Voy a meter Seth. Me ha repetido porque voy a hacer los ítems de Yasuo. Que se los quede Seth. Me da igual. Si aquí la chicha es. Que aguante la front lane. Y que Kalista haga su magia. Obviamente Kalista es una estrella. Todavía no va a hacer demasiado. Pero bueno. Pero veis la Static como va picando. No, de hecho. Va a estar ganada. Uh, como se nota ya. Mira Kalista. Pin, 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 pin. Parece que no. Pero es una tocada de narices. La Static. Eh, que hace aquí una zona. Hay una zona ahí. Por, por el, por amor al arte. Venga, me tenéis que ir dando Kaisas y cositas guapas. Loto enjollado. Nivel 9, 44 de oro. Voy a rolear este. No me convierte. Tus unidades obtienen 20 de vida más 2 de vida por cada punto de vida. Que le falta la estratega. Ostras, puede ser mucha vida, ¿no? Loto enjollado es que pegamos daño mágico. No, voy a pillar este. Es que al final luego tengo un Yasuo. Nada por aquí. Buen. No. Mejor no. Es muy cara. Mucho oro. Estaba pensando hacer buen con los ítems de Yasuo. Pero claro, quitaría a este señor. Pierdo coloso. Y si me aparece Shen, por ejemplo. O alguien de Jonia. Podemos activar Jonia. Asesinos, no vengáis hacia acá. Madre mía, qué pedazo de Maokai. Pétale, 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 pétale. No le peta. Sí, sí lo ha petao. Uh. Hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar a ese Echo. Echo, vete a por... ¡Vete a por esta! Tenía que haber saltado a por Samira. Si salta a por Samira, estaba ganado. Bueno, a ver si subo a Kalista a nivel 2. Vamos fuertes. Sí subo a Kalista. Aquí tienen una Kalista. Sucios. Zaun. Uy, Zaun. Contendiente. Bueno, sí, Zaun. Isla de la Sombra y una Kalista. Este es el que he luchado, ¿no? Sí. Raka. Tienes Warwigs. Te odio un poco. Aunque en esta compo... Tienes que vender Warwick por... Kled. Si no me equivoco. Necesitas Jarvan y Set. No, y... Jarvan y Sen. Vale, no, hombre. Es parecido. Mira, justo. Tengo que probar una compo que vi muy graciosa en alguna partida. Garen con Ginso. Y dos resoluciones titánicas. No veáis qué chorreo era eso. Podría meter Karma. Por ganar Honia. Me interesa, ¿eh? Venga, petalla Warwick. Peto Warwick. Garen le queda poquito. Está ganada. ¡Pim! Tengo que subir Kalista. Dame una Kalista, os lo suplico. Por Dios. Yumaoka, ya que estáis. Vale, Sen. Necesitaría a Sen. No me lo quitéis. ¡Quiero Nasus! ¡Nasus! ¡Ir todos a por Nasus! ¡Picasteis! ¡Ja, ja, ja! Quería Sen. Vale, pues tenemos Honia. Voy a quitarle al tronco. Aunque pierdáis la de las sombras. Me da igual. Prefiero un Sen. El buen Senobi. Y yo que quería jugar Tristana. ¿Cómo te cambia este juego? Vale, tú. Vale. Vale, Kaisa también entra. Piernas. Piernas casi que no. Una Kalista, please. ¡Kalista! ¡Bah! No nos ha... A ver, con esto sería el quinto contendiente, ¿no? ¡Viva Honia! ¿Qué más contendiente nos queda luego? ¡Ya subo! Y nos quedamos con seis. Lo bueno que hemos activado, Honia. Honia, coloso y contendiente. Que Sen sigue siendo coloso, ¿verdad? ¡Ah, no! Es bastión. ¡Ah, no! Era Seth. Seth con Warwick, coloso. Está ganada, ¿eh? Yo creo que ahora Kalista... Mira, mira. ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! Si es que ya va como una metralleta. Perfecto. La fiesta del Ego. Ego como personalidad o Ego, el de Guardianes de la Galaxia, que ha hecho una fiesta. Un puntito voy roleando. Me tiene que salir Kalista. Me estoy emocionando porque veo azulitos y no aparece absolutamente nada de lo que quiero. Vale, esto tiene que ser crítico o MR. De hecho, esto es una basura porque tengo vida. Nada. Yo tengo los objetos de Pandora. Me da un poco igual, ¿no? El reforjador. Perfecto. Y ahora entrará Kaisa. En cuanto pueda. No sé si prefiero Kaisa que es vacío y contendiente, ¿no? Hace más una Kaisa a nivel 1 que una Samira a nivel 2. Uf, este señor va fuerte, ¿eh? Ese Darius es un peligrazo. Menos mal que no tiene Sanguinaria y por ahí me puedo salvar un poco. Y Garen a hacerle tanque, no. Yo diría que está ganada. Sí, porque ahí hago el suficientemente daño. Una Kalista está fuera de control. Y yo me alegro. Perfecto. Experiencia, experiencia, rolcito y rolcito. No tengo más que una vida que dar por Jhonny. Debo aprovecharla. Debo aprovecharla, no. Debes darme una Kalista. Te lo pido, por favor. Llamamiento a las Kalistas. Este señor ha vendido la Kalista que tenía. Uf. Esta Samira me duele en el alma, ¿eh? A ver, ¿qué ítems me dais? Armadura. Diego. Tacatal, troquito. ¿El crítico? ¡Ah! Va muy rápido. La Cerda, Sejuani, ¿no? A ver, Kalistas, ya, please. Dicen que no, ¿eh? Vale, a ver. Critiquillo. Me vales. Resolución Titánica. Me vale también. Me quedaría una Sanguinaria. Y luego ya si sobra algo se lo pongo a Shen. Pobre Shen, ¿eh? Disfrutando de las obras de los demás. A ver, piernas. Tiene Freljord. Tiene Warwick que da miedo. Hay que bajarle rápido. Buen Renek, ¿eh? Bueno, ya está Kalista con Renekton. Adiós, Renek. Ganada. Perfecto. Y sigo diciendo que es una Kalista al 1. Dando una Kalista. Quemadura de maná. Obtienes un veloz del Sosiego. No me interesa. Tus unidades obtienen un escudo. Vale, el Loto puede ser. Tus unidades sin objetos. Menuda basura. Loto enjollado. Es que me gustaría ver el daño que he metido. Pero sigo diciendo que os ves curativos. No vamos curando. Voy a rolear a Saco. Bueno. Papisuo. Vale, pues voy a ir girando esto, ¿eh? ¡Oh! Así sí. Así sí. Pues seis contendientes. Muy bien. Ya me queda haitear nivel 8. Y meter... ¿Qué metíamos? Atrox por Colosso, me parece que era. Que luego podría meter algo de Islas de la Sombra. Pero ya un poco tarde. Bueno. Puedo meter Senna. ¿Por qué no? Fijaos, Yasuo a una estrella ha metido más que Kalista 2. Y no tiene Saminaria. La voy a sacar aquí. En el carrusel ya tengo dos compos. Y luego si puedo itemizo a Sen. Un poquito de AP para Kaisa. Doble buen, ¿no? Gracias. Si subo Kalista al 3, hago la ola. Arco Curvo, ¿no? ¿Espadón o capa de Negatron? De hecho, se... Te voy a vender. Ya no me interesa. Pobrecito mío. Tengo que subir estas dos unidades. Kaisa me da un poco igual. No estoy temizada. Pero estos dos caballeros, sí. Y ya se van a ir eliminando, gente. Muchos están aguantando, ¿eh? Muchos están aguantando. Que a esta altura ya por los pajarillos cantores... Por aquí, en otra partida, ya he visto dos o tres eliminados. A ver, esa Lux da miedo. Da mucho miedo esa Lux. Mucho. Creo que a Kalista no le va a dar tiempo a llegar a Lux. Pues sí, sí, sí. Llega, sí. Ah, perdió. Ostras, qué miedo daba esa Lux. Brolow. ¿Dónde estaba Brolow? Está cuarto. Ostras, le queda un Garen. Pero le tenía mal itemizado, ¿verdad? No me asusta ese Garen. No me tiene que empezar a asustar. Brolow. Sanguinaria. Bueno. Le viene bien. A ver, me interesaría pillar Shen. No por el item. Porque si no, pillaría a Viego. Pero es que ahora, como se le quita el item... Y ya tendría dos Sens. Si no, pillo a Echo. Vale, me la han quitado. Y a Echo también. Pues a este señor. Es tres de oro. Bueno. Sí, bueno. ¿Por qué no? La verdad que me he cliqueado. Prefería el espadón ya para Yasuo. Pero bueno. Y dale con la Cerda. Que no quiero ese Juani, por Dios. Lux. Me da miedo por el de Demasi. Me gustaría quitárselos, ¿eh? Vale, nada de nada. Vale, pues aquí ya tenemos la Sanguinaria cuando quiera ir apareciendo. Ahora ya Focus. Bueno, aquí también me dan Compos, creo. Focus en ítems para Shen. Creo que estará bien. Y no sé si debería meter... O sea, mira, la tengo allí un poco marginada. Digo yo que acabaré poniéndola con Kaisa. Y si pillo heraldos de Zeke, tampoco está mal. A ver. Buena Casio. Swain da por saco que flipas. Tiene buen ítem Nasus, pero creo que... Tienes que pasar aquí, Kalista. Tienes que pasar aquí. Estás haciendo el Focus mal. Y otra vez lo ha hecho mal. No sé a quién estaba pegando aquí. Mucho distraído este señor. Pero esto en cuanto suba a Shen y a Yasuo... No pasas. Ha pegado poquito Yasuo, ¿eh? Kled. Vale. Mira, al Garen, ¿qué le falta? ¿A quién era? A este señor. Se lo quito. Ahora lo vendo. Es por tocar las narices. Por si lo ve que diga... Pero ¿por qué este tío tiene un Garen? Por si escautea. Vale, pues con la tontería me quedan dos Warwigs y dos Irelias. Aunque había uno que tenía muchísimos Warwigs, ¿no? Los ha vendido. Los Warwigs y las Irelias. Tiene pinta. Sí. Pues oye, quizás los subo Irelia. Me extrañaría. Pero bueno, cosita más rara se ha visto. Venga, hay que petar a ese Darius rápido. Antes de que se cure. Bien. La amenaza es Kata. Petó Kata. Petó a este señor. Parecía que sí, pero no. Va a subir a Darius ya de ya, ¿eh? Y a Katarina también. Ostras, con este. Y no va tan mal de vida, ¿eh? Es el top 3. Va a 50. Este señor va a ser una amenaza. A no ser que me haga yo frontline. Ojito. Vale, pues voy a subir ya de ya al 8. Necesito a Atrox. Y lo tiene este señor. Atrox de tanque también estaría guay. ¿Qué es el itemiza? Decía yo que capa de fuego, no. ¿Le haría resolución titánica? Sanguinaria creo que también está bien. Y le haría el verdugo por si acaso. No sé cuáles son los ítems óptimos. Un duplicador. Vale, tengo ya Warwit. Un arco curvo. Voy a pillar todo rápido. A ver si se hacen ítems de tanque. Calista, siempre eres bienvenido. Vale, espadón. Sí. Y esto no sé si ponérselo. Roleo o subo de nivel. Ah, tengo una alfombra afuera. Mira. Uf, no sé qué hacer. Otra Irelia. Podría duplicar Warwit. Pero es que es para Calista. Si pillo dos Calistas más. Y además habrá ido un 35%. Yo creo que Calista la subo al 3. Uh, buena felio os veo yo ahí. Y este tiene una build que para mí creo que siempre es top 1. Mírale. Me ha volado. A ver, es el último. Si tiene un despiste contra el counter de esta compo, se irá afuera. Obviamente se ha gastado todo, todo el oro. Normal que gane. Podría itemizar ya a Shen, pero es que no me la quiero jugar. Quiero sacar la sanguinaria cuanto antes. Y por cierto, soltarme Yasuos. Que también es mi carry. Gracias. Pensaba que se habían olvidado, pero no. Otro Yasuo, please. Vale, esto puede ser Redención, que no está mal. Me gasto el oro. Me voy a gastar el oro. Kai'Sa. Irelia. Yasuo. Vale. Aguanta un poquito ya el oro. Bueno, debería buscar otra Calista. Si busco otra Calista, ya voy fuerte. Y Senz. ¡Ostras! GG. Ha sacado el varón este señor. Ha sacado este varón. A ver, Calista, si sube al tren, le podría petar. Pero es que el varón, mira lo que pega. Adiós la alfombra. Y todavía no le he hecho focus al varón. Ahora empieza el focus. Pero mira. ¡Pum! Al 3 no sé qué hubiese pasado, ¿eh? Al 3 no sé qué hubiese pasado. Vale, me voy a gastar la pasta. Lo siento mucho. Tengo que sacar una Calista. Y subir a este señor. Swain. Mira, Calista. Vale, ya la tenemos. Tengo que sacar Sen. ¿No me vais a dar Sens? Sen. Eh, sanguinaria. Vale, le voy a poner un Citurot. Uf, Darius 3, Katarina 3, Samira 3 y Kled 3. Poca broma este señor, ¿eh? Poca broma. No, mi Yasuo se lo está explicando a todos. No, y mi Calista también, ¿eh? Vale. Aguantando el tipo. Me gustaría otro Shen. Y obviamente, a ver. Que me aparezca Atrox. Necesito sacar un Coloso. Nasus podría meterle. Busco cositas de tanque. Esto no está nada mal. Si lo pillo. Gracias. Ostras, vacío, ¿eh? Esto es Targon. Noxus. Me da un poco igual. Voy a pillar Sion. Por ser coste 5. Podría pillar Sena. Pero bueno. Meto Sion de momento, ¿no? En vez de tener dos Warwick. Meto un Sion por molestar. Redención. No me convence. Sube Warwick. No me interesa. No me hace feliz. Me haría feliz subir Sen. Si sube Sen, tengo un Pitufo. Vale, pues me voy a quedar el Pitufo. Yasuo siempre. Por encima de Kaisa, sí. Garen 3, ojo. Creo que mi Kalista lo despeina, vamos. Bueno, es verdad. La Lux mamadísima. No sé yo, ¿eh? Ese Jarvan tanquea mucho. No, pierdo, ¿eh? Pierdo, pierdo, pierdo. Todavía no hemos empezado con Garen. Bueno, ahora acabo de empezar con Garen. ¡Ojito! Tenía doble Yardán este señor. Sí, gano. Vamos, Lux, Lux, Lux. Y está a nivel 9, este pedazo de animal. Se ha cabreado. Qué pato más feo, por cierto. Me tenéis que dar a Sen. Me tenéis que dar un Sen. Todo el mundo tiene Sen, ¿verdad? No, este señor, no. Pues no hay tantos en suelto. No sé por qué. ¿Quién los tiene? Este. EgoParty. Tienes que eliminarte. Un Solari. A ver, esto no es tontería. Unos guantes de ladrón para esta señorita. ¿Qué hace el pitufo? No lo he leído y lo mismo es una mierda la habilidad. Bueno, este no me preocupa. Creo que el otro del Darius 3 y la Katarina 3 era más peligroso. Crea un portal a Ciudad de Vandel debajo de una ciudad aleatoria de tu banquillo. Tras esto invoca esta unidad en el campo de batalla con 25 maneras y un tamaño reducido. ¿Cómo? ¿Una caisita? ¡Ay, qué salado! Ha sacado una caisita. Nada, está ganada. Muy bien. Rackman. Cuidadito. Vale, uno menos. Ego tiene que palmar. Gracias. Este es el que tenía los Sens. Ya me va a aparecer Sens, seguro. La verdad que no me convence nada. El pitufo. Tiene que estar un Sen al caer. Lo huelo. Casante... No. No. Vale, puede ser. Y puede ser, no me disgusta. Vale, hemos metido Coloso. Que Coloso es, obviamente, Atrox, si es que le pillamos algún día. Bueno, este es Bastión. Tampoco está mal. ¿Quién es Bastión? Sen. Creo que prefiero Bastión. Creo que prefiero a este señor. Heimer, vete a tomar por saco con todo el cariño del mundo, te lo digo, mi niño. En esta compo no me interesas, lo más mínimo. Sen. Wen. Al final subo a Kai'Sa. Esto es la caña. Doble Lux. Triple Lux. Otra Kai'Sa. Bueno. Bueno, a ver, si la voy a acabar subiendo, la compro. Esto estaría bien. Pero ya que estoy, le voy a meter un pedazo de Guinsoo a esta señora. Y que se ponga a trabajar. Que contendiente. Y es que lo mismo la acabo subiendo a tres estrellas por probar. Vale. Adiós, Darius, que era una amenaza. Adiós, Kata. Nada. Sorry, Lucifer. Eliminado. Vale. Entramos en el top tres. El del vacío me da mucho miedo. ¿La han eliminado el del vacío? ¿O el de la Lux Suprema? No, es este. Vale, ¿quién ha perdido? El del vacío. Mira que lo he dicho. Vale. Demacia quizás los gane. Ah, no. Si al final te vendí. Míralo. Madre mía que subo a esta señorita. La madre que me parió. No sense. Mira que vendo a Shen, ¿eh? Y hago que estos ítems sean otra cosa. Disfruta. ¿Cuánto pega esta señora? A ver, no me parece una locura porque son daños chiquititos. Pero, ostras. Qué pena no haber itemizado a Kaisa. Como me aparezca otro Shen, vendo Shen, ¿eh? Si el problema es la frontlane aquí. Que tiene que aguantar porque esa Lux borra, ¿eh? Ay, Jarvan. Cómo molesta a Jarvan. No. Gigi. Gano de sobra. Gigi, top 1. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo TFT. Mañanero. Un saludo. ¡Gracias por ver!